Junto al destacado deportista regional José Luis Pipo Rodríguez y jóvenes promesas del Club de Ciclistas de Coyhaique, la Comisión Regional de Seguridad de Tránsito hizo un llamado a conductores a respetar los diversos modos de transporte para evitar accidentes de tránsito ante la proximidad de fiestas de fin de año. Ya vienen las fiestas de fin de año y aún cuando estamos en pandemia tenemos la libertad de desplazarnos, de movernos, pero tenemos que hacerlo con seguridad. Tenemos un índice que lamentablemente no es muy bueno y es que la mayoría de los accidentes de tránsito que ocurren se afectan mayoritariamente a las personas más vulnerables, son los peatones y son quienes andan en bicicleta o en motos. En la instancia las autoridades se refirieron especialmente al exceso de velocidad en zona urbana, una mala práctica que se percibe reiteradamente en las calles de la región. Asimismo, el autocuidado de los usuarios más vulnerables de las vías también debe ser relevante para evitar accidentes. ¿Qué buscamos promover con esta campaña? El respeto por aquellos vehículos menores y también por las personas o por los medios de transporte más vulnerables que tenemos en nuestra ciudad, que son los peatones y los conductores de ciclo. No convirtamos este periodo de fiesta de fin de año, principalmente Navidad, donde sabemos que muchos niños y muchos adolescentes y también jóvenes van a recibir bicicletas de regalo y obviamente van a querer salir a andar en las calles, van a querer salir a andar en los parques, en las plazas, ¿no es cierto?, o en las mismas calzadas. Por lo tanto, el respeto del conductor del vehículo mayor tiene que ser más importante aún. Tienen que respetar el espacio mínimo de adelantamiento de 1,5 metros. Por lo tanto, queremos evitar más fallecidos, queremos evitar y prevenir accidentes de tránsito donde se vean involucrados nuestros ciclistas, peatones o conductores de ciclo y eso obedece a que nuestros conductores tengan conciencia y tengan respeto por los otros medios de transporte. Para el ciclista profesional José Luis Rodríguez, la imprudencia de los conductores es palpable día a día en sus prácticas y también la causa de un mal recuerdo. Y cada día salgo con la incertidumbre de saber si voy a volver bien o no. Hace muchos años atrás yo creo que gran parte de la gente se acuerda de un accidente que sufrimos en el túnel donde costó la vida de un compañero, un amigo y no quiero que vuelva a pasar eso porque, como lo digo, cada persona que sale a hacer deporte los fines de semana sale a divertirse, a disfrutar y no a sufrir una catástrofe. Así que el llamado está de más, la gente conduzca con mucha precaución sobre todo en la ciudad hay que andar a 40 lo máximo por hora y respetar al ciclista en este caso, el metro y medio que demorarse un minuto más no es gran cosa así que el llamado es a las personas a que respeten a los demás sobre todo a la gente que no anda en auto y que conduzcan con responsabilidad y ojalá sin alcohol. El Teniente Abreike informó que en estas fechas se realizarán controles de velocidad y también de convivencia de modos. Hacer conciencia de todos los ciudadanos, especialmente los conductores de la existencia de las personas de ciclistas y de otros medios de desplazamiento como lo son las bicicletas y también los motociclistas que debido a su menor estructura están más propensos a sufrir mayores consecuencias cuando ocurre un accidente de tránsito. Es por esto que el llamado y el mensaje es a que nos interioricemos respecto a la existencia de estas personas ciclistas, peatones y que los conductores adopten las medidas de seguridad para evitar accidentes. En la instancia las autoridades resaltaron principalmente el exceso de velocidad en zonas urbanas una mala práctica que se percibe reiteradamente.